Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives Como cuando por fin consigues armadura de nederite, esto se atrae a las chicas Nah hombre, depende si juegas con alguna que otra chava a lo mejor y si, pero si juegas solito le va a dar igual porque a algunas no les desvale un comino el micra Como cuando haces cultivos para no tener que lastimar a los animales, vida ecológica Al chile si carnal, y sale más fácil plantar todo aunque tarda un chingo en crecer, pero sale mejor que matar a los pobres animalitos que tienen la culpa, aunque en la vida real están bien sabrosos Yo al ver que Minecraft cuesta 123 pesos, está caro, gracias Al chile si, aunque pues pronto me lo voy a comprar al chile porque la cuenta que tenía premium me la robaron así que pues tendré que volverlo a comprar Yo y mi amigo preparándonos para atacar al ender dragon Nah hombre, hay todo full diamante, con espada de diamante, todo encantado, así bien mamadísimo, con arcos, con infinidad Nah hombre, bien preparados que vamos contra el ender dragon, ya si morimos es porque de plano estamos bien mensos nosotros Como cuando estás aburrido, la vieja confiable, nah bro al chile si, más cuando estás cerca de una aldea y estás en creativo bro Ahí si, ni que te digan ni que te cuenten carnal, hora de explotar una bonita aldea La gente, el 2021 no está tan loco, el 2021, nah hombre, aunque estuvo un poquito más loco el 2020 Para el sistema de que si tuvimos que estar más tiempo encerrados pero, pues ahorita está calmando más las cosas Aunque esperemos que no se ponga peor Viajeron el tiempo, tiró una piedra a la línea temporal, nah hombre, se hace canon en el portal al cielo carnal, ¿te imaginas? Aunque no sería mala idea que lo metieran, vato, meterían de jodido algo más que explorar más que las cosas que ya existen en el Minecraft Estaría interesante más o menos, porque así todas las teorías que teníamos hace algunos años de cómo entrar, llegar al portal al cielo, serían realidad Como cuando eres intolerante a la lactosa pero tomas leche en Minecraft, ay no, todo muerto el pana por la leche de la vaca carnal Así no se puede ya ni vivir en el Minecraft Como cuando llegabas al aldea con tu skin de chica, el aldeano, nah hombre, ahí sabroseándote y de que, mmm, que ricura Ay, empiezas a hablarle ahí de, ¿qué pasó carnal? ¿qué pasó? ¿qué onda? Quiero hacer un trueque Y el compa, ay no, ahí si no le hago yo Oye compa, pasóme las tareas, yo no las hice, wey, eres un irresponsable, yo, procesando Oye, para empezar, tú eres el que me está pidiendo la tarea, carnal, así que, jeje, estamos parejos, no me puedes, este, reclamar a mí si tú no lo hiciste Yo me voy full diamante a matar al weyder que invoqué, mi compa ¿Cómo hacer un poderoso pico de madera en el Minecraft? No hombre, jeje, jeje, cuando jugaba en PC en aquellos tiempos de que no teníamos el libro de las recetas, todo ese pedo Para buscar algunos crafteos sí tenías que buscar en internet ahí cómo se hace, digamos, no sé, tal poción O cómo se hace el, cuando salió la mesa de encantamientos yo no sabía cómo se hacía, bato, así de, así de, de inculto estaba Yo, un pasadizo secreto en el Minecraft, no hombre, ponemos un cuadrito y con eso quedó listo No hombre, yo la que aplico es con pistones, llama, digamos, es, hay piedra o pared, lo que sea Pongo ahí la pared y pongo, hago un sistema de pistones para que se abra la pared y todo ese pedo Porque el cuadro como que siento de que queda muy obvio algunas veces Estoy viendo como todos, ahora juegan Minecraft, tranquilos, mientras que a ti te decían, raté en el 2012 Chale, pero si me pasaba lo bueno de que era en la, todo ese pedo fue en la secundaria Y andábamos bien de panas todos ahí los compas haciendo una bolita en una mesa Y ahí jugando Minecraft y un compa traía el mod de las armas, todo ese pedo Y nos troleaba con eso, pero eran buenos tiempos, carnal Cuando nomás estábamos entre compas, ahí no nos decíamos ratas porque al final de cuentas todos jugábamos entre nosotros Nadie de los youtubers en sus series de Minecraft han avanzado un poco fuera de cámara, chavales No hombre, el chile sí, carnal, de pura casualidad encontraron un chingo de diamante, encontraron un chingo de materiales Y en otro día de, me salió un mago el güey Chavales, no se estáis horas picando, cuando empieza el juego Este es el juego, al chile sí, carnal, y es el mejor juego de todos Ahí te puedes, puedes soltar la imaginación a más no poder, carnal Y al que me diga lo contrario, que no es un buen juego Minecraft, que venga a mi casa y que nos demos en la madre Mi cuarto en el Minecraft, no hombre, todo bonito, todo ordenado Ah, pero mi cuarto en la vida real, no hombre, he hecho un desmadre Lo único que tengo hecho un desmadre es mi cama, bato Es que a veces igual, como que entra la flojera, bato Yo ahí de, con mi mentalidad de, pa' empezar Pa' qué la atiendo si me vuelvo a acostar y la vuelvo a descender Pero, a final de cuentas termino volviéndola a atender después de, como tres veces a la semana Pero de que la atiendo, la atiendo Hace un video comparando Minecraft, Pedro, con Minecraft Java en los comentarios Efectivamente, Minecraft es mejor que Minecraft Al chile sí, carnal ¿De qué sirve de que andemos tirando a un juego de otro, carnal? A final de cuentas son lo mismo El que lleven versiones, una versión atrasada o dos, a comparación de la otra No tiene nada que ver, wey, los dos son el mismo juego Así que, hay que disfrutarlo Cada quien por su lado, disfrute su versión del juego que prefieran Y ya, felices de la vida Sin ningún problema, sin ningún inconveniente, carnal Cada vez que un jugador inicia en Minecraft y pasa por una aldea No hombre, ves tu aldea toda floreciente, toda bonita Parpadeas unos pequeños instantes Para darte cuenta de que ese compase saqueó todo Chale, si soy yo el que saquea todo Pero de a jodido los cultivos se los dejo reemplantados Tampoco saco todo Como cuando pasas la primera noche en Minecraft luchando En lugar de hacer un agujero en el suelo Eso sí es correr el riesgo Al chile sí, carnal Pero pues a veces como que sí aparecen muchos mobs Y como que sientes de que te va a cargar la La que te trajo, carnal Y es mejor este esconderse en un hoyito La profesora Hoy vamos a dar química El flaco que se sabe todos los crafteos de las pociones Cállate vieja trula No le sabes nada Al chile sí Yo no me sé la alquimia de Minecraft, carnal Tengo una imagen ahí con toda la alquimia por si se me olvida Pero no me la aprendo Ni siquiera me aprendo lo de los exámenes Ahora quieres que me aprenda eso Nadie, absolutamente nadie Los Endermans Me voy a llevar este cubo extraño Sigo sin entenderlo Pero lo haré Al chile sí, carnal Ese compa nomás ve un cubito de tierra O de lo que caiga Y se lo roba Aunque nunca he visto que tenga otro cubo Además del de tierra, carnal Es lo que se me hace raro Mi amigo y yo reclutando aldeanos Por la granja de hierro Bueno, entra Al chile sí, carnal Aunque nosotros no les decimos Bueno, entra Nosotros los forzamos a entrar Como cuando tu amigo el noob Pica diamante con pico de piedra No hombre, es que dice No, con este sí funciona Mira, mira, mira Mira No hombre, y nomás desperdicia un diamante Y le digo Hazte pa allá Ya el chile lo termino picando yo Pero no le voy a dar nada Al cabrón por menso Como cuando vas al nether Y le devuelves la bola del fuego al ghast No hombre, toma malón Así jugando este Un pimpón ahí con el ghast Aunque a final de cuentas Le termino atinando Y se nos petatía al compadre Como cuando estoy minando Y empiezo a escuchar sonidos siniestros No hombre, todo paniqueado así de No, ya vale madre Ah, pero te terminas dando cuenta Que no es este En el Minecraft Y es en tu casa Corre perra Corre Los mods de Minecraft en 2014 No hombre, la armadura de De esmeralda Ah, pero los mods de Minecraft en 2020 y 2021 No hombre, Thomas Ah, cabrón Se puede meter a Thomas en el Minecraft Tengo que buscar ese mod Carnal Ha de estar bien loco Mi mamá Hijo, ¿por qué lloras? Por nada, mamá Nada, mamá No chale No le funcionó el portal al cielo, carnal Así se arruinaron varias esperanzas Por ahí del 2012, 2013 Cuando salían esos videos de ¿Cómo entrar al portal al cielo? 100% real ¿Mis habilidades de construcción en un mundo survival? No hombre, todo feo mi casita Ah, pero mis habilidades de construcción en un mundo hardcore Al chile sí, carnal Porque sabes de que cada cosa que haces Esa podría ser la última que puedas hacer Así que, más vale que valga la pena Es mil detenete En una aldea Mi PC que solo tiene un giga de RAM No hombre Como que creo que vamos a empezar a ver humo en una computadora Cuatro maneras más humillantes de morir Chalele Lo único que muerta es del arbusto Con, este, los Las, esas vallas rojas, carnales Si están bajos de vida No se queden mucho tiempo en esas cosas, güey Si te matan bien cabrón Cuando andas así, este, bajo de vida Y pues, te vas con San Pedro Crear un servidor con tus compas Expectativa No hombre, todos vamos a ser felices No vamos a ser el gran desmadre A la realidad No hombre, el mundo todo explotado Al chile sí Bueno, es que depende Si el mundo lo hacemos de que No hombre, vamos a hacer nuestras casas en cierto punto Y si explota una, explotan todas Pues ahí la llevamos tranquito Puro desmadre jugando Pero si decimos lo que caiga Ahí vamos a explotar lo que sea Yo al ver que un teléfono tiene Facebook Live Instagram Live Messenger Live TikTok Live Whatsapp Live Youtube Go Y hasta el Minecraft Live Hasta aquí llega la olora pobreza Carnal Al chile sí, vato De plano tienes que tener un teléfono tan jodido Para tener todo eso Y además el Minecraft Live Existe, carnal Es así, no me la sabía Si es que existe La contraseña del internet Está en la parte de atrás del router La parte de atrás del router No hombre Pinche dialecto No sé qué pedo No se le entiende Ni mais Lo bueno de que yo sí le entiendo A mi router Y por eso yo sí Me sé la contraseña Pero no se la paso a mi madre Si menos porque el router Está en mi cuarto Y así no se pueden meter ahí A robar la contraseña Yo después de matar al Wither Y al Ender Dragon en el End No hombre, ahí todo desmadrado De Estaba potente, carnal Estaba potente Güey Y también ¿Quién sería tan cabrón Para invocar un Wither en el End? Y me pregunto, güey ¿Qué pasará? Ahí este ¿Cómo se llama? ¿Estará más difícil o qué pedo? Poner al mismo tiempo al dragón Y al Wither, vato Ahí sí ya es otro maldito nivel No puedo hacerlo No puedo hacerle daño A semejante ternurita ¡Ay, güey! ¡Qué bonito! Güey Güey Quiero un peluche De ese dragoncito así, güey Está bien tierno Detrás de una máscara Siempre hay una cara tallada Por los mismísimos ángeles No hombre Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirte? De que el pinche muñeco de nieve Sí se ve feo Pero Todos tenemos belleza Ya sea exterior o interior En mi caso Creo que es este Interior Porque exterior Estoy bien pinche feo Y pues bueno chicos Hasta que ya no vienes este video Y me preguntarán ¿Por qué estás despidiendo el video? Si casi ya nunca lo haces Pues nada Nomás quería llegar a los 10 minutos Porque se me acabaron los memes Ya que dicen a cada rato No, que estos memes están repetidos Así que a la chingada Pa' que vean Esta vez no encontré memes repetidos Y tuve que hacer Una despedida así Así que pues bueno chicos Hasta la próxima Adiós Adiós